Fíjense que antes de venir aquí, o antes de conocer al huevo, si te he platicado bien, y una de las cosas que me pasa es que tengo pan en Diosel, ahorita me pongo chuk, yo también también he hablado, y uno de los que me enseñó algo fue este, Víctor, está loco, me quitó la camisa ya, una perra, pero así se empieza, a evitar los miedos, yo vi que llegaron todos, y luego decían, y no llega el huevo, y tienes el huevo, y hasta el último llegó el padrino, y hacía chile, dicen que cuando alguien no te cae, entonces es tu reflejo, o sea, algo trae ese güey, que tú lo tienes, no lo hablas, estás sustrado, estás trabado, porque es lo único que puedes juzgar, entonces llega con su maletita, así como llegué ahora a México, y digo, y quién es ese güey, que se siente la verga, y no vine a ofenderlo, pero así, 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 así lo dije, y digo que todos se te cuadran, se te cuadran, padre, y me las de esa puta madre, por eso estoy aquí, o sea, porque a mí me gusta que se cuadren, no ustedes, porque no es el pedo con ustedes, yo vivo de Cancún, estoy en un grupo 24 horas, fui huevón, pedía, le pedía a Dios vacaciones cuando me estaba llevando, llevando la verga, por eso ten cuidado, lo que le pidas a Dios, si le pides un carro, te va a dar de paletas, si yo quería vacaciones, y me fueron a encerrar, hijo de su puta madre, mi carnaval me dijo, que si yo me dejaba ayudar, me iba a prestar una lana, porque así ese pinche alcohólico, cuando estaba en la verga, quiere un paro, pero con mi hermano es comercial, que el hijo de su puta madre, me fue a tirar el emperador de mayas, allá es gratis, le digo que si me dejaba ayudar, cuando saliera, me iba a prestar una lana, el hijo de su puta madre, no me ha prestado ni nada de eso, pero no pierdo la esperanza, entonces, han pasado muchas cosas, y ese día de la puta, pasó algo, pasó algo, porque exactamente era lo algo que decía, no puedes dejar un hijo de su puta madre, que te cague la verga, si no tiene cantón, así lo dijo el Víctor, me latió, fue la primera cosa que yo escuché, yo he escuchado mucho, hijo de su puta madre, que llega, caga y no lo vuelve a saber, en su puta vida, cabrón, entonces, me enseñaron, hijo de su puta madre, que si va a escuchar un hijo de su pinche madre, que tenga don de hijo de su puta madre, un día escucharte, tu manera de ser, tu manera de ver, o sea, no faltes el respeto, hijo de tu puta madre, porque te abren la puerta, cabrón, entonces, por ahí escuché, tiene un grupo cabrón, dije, quiero conocer, a Díaz Mirón, por ahí me empezaron a decir, nuevo pecho, porque fui juzgado, tienes que ser juzgado, en esta puta madre, la misma literatura dice que, ese pinche, esa pinche filosofía, güey, de esa que la muchas veces se la haga, nada más, porque se escucha al líder, que habla de una forma, quieres hacerlo igual, pero tienes que ser calibrado, a ver si de veras, güey, esa pinche forma de pensar, esa pinche filosofía, la vas a sostener, porque es a toda madre, mentale la madre a un cabrón, mentale la madre, a que va delante de ti, pero no, nada más, es una puta, para sacarse a la verga, güey, dejar de ver, cualquier pendejo, lo puede hacer, como yo, güey, o sea, yo no vine a decirte como es, pero de alguna manera, me han enseñado, cabrón, a ser un varón, hijo de su puta madre, y enfrentar mis miedos, cabrón, o sea, venir desde casa, su puta madre, con las nalgas, temblándolo, hijo de su pinche madre, imagínate, me tengo que meter, a Nesa, cabrón, mi amigo de su puta madre, ahí parado, y si piensa que soy, un narcotraficante, y entre la tortilla, está haciendo tortilla, se me queda vindo, y si piensa que yo soy, un gatillero, no hay un narcotraficante, hijo de su puta madre, ya, no culo, no quieren la verga, allá los mayas, mentándole la madre, a los compañeros, hijos de su puta madre, porque los tengo encajorados, anexados, y ya no para, hijo de su pinche madre, que llegó la roca, que llegó la, que llegó el chaca, mi respeto a chaca, no hay pelo, usted no, no hay pelo, no hay pelo, yo te voy a decir las cosas, sigo a mi madre, ¿sabes a qué vine? no, no es ese, ¿sabes a qué vine? no te muevas, yo no le beso la boca, ya trascendí a esa madre, porque se lo gana, güey, hay hijo de su pinche madre, también, hijo de la chica, mira, yo tengo delinio de chichileano, yo no sé tú, a mí me vale verga, de dónde vengas, porque yo soy lo italiano, ¿capit? ¿capit? ¿no capit? ¡La que toma! ¡Cuánta miseria! Encontramos a tu madre, y de su hijo de su puta madre, y de su madre, para su madre, su madre, a eso, güey, siempre vas a encontrar, un hijo de su puta madre, que se va a reflejar, güey, pero no, te vine a cagar, pero es que tú puedes, güey, puedes perder el miedo, puedes liberarte, hijo de su puta madre, y sacar eso que tienes adentro, cabrón, ¿eres tú? ¿por qué, hijo de su puta madre, si yo traigo ese pinche tiro, ¿por qué me tengo que privar, güey? ¿por qué? ¿te sales de principios, para romperse el bienestar común? ¿hijo de su puta madre, el día de la junta? ¡Hasta atrás! Como buen ciudadano, y ahí va el pinche Madrigal, atrás del otro, ¡venga a acabar, hijo de su puta madre! ¡Mi verga, hijo de su puta madre! Porque se la cita, ¿verdad? ¿y todo lo dijiste? ¿y todo lo dijiste? ¡Ay, que te puse chichita, hijo de su puta madre! ¿cuál es el pedo, güey? Se me cae cuatro años, cabrón. ¿Qué estás cagando, güey? mames, hijo de su puta madre. Esto va a ser súper criticado, hijo de su pinche madre, a... a Yekajun, güey. chingo de parte, cabrón. ¿Qué está pasando, Andrés? ¡No, hijo de su puta madre! Simplemente, que he encontrado una forma de hablar, una forma de expresar, güey. Eso es lo que yo siento, cabrón. O sea, muchas veces, es que el que viene, no me vaya a mentar la madre. Tal chaca, me va a dar la madre. Pues, vamos a subir. ¡Ay, trae conmigo! O el huevo, no, porque no viene a pasarte el respeto, yo los he visto, los he estado siguiendo, padre. Pero es cierto, hijo de su puta madre, eso de estarse enrandando con lo del pinche face, mentarse la madre, güey. Que ya eres como los pinches de Amiro, que te estás cagando, te estás saliendo, a mí me vale verga, ¿sabes? ¿Cuál es la mejor respuesta? Silencio, güey. Silencio a esos hijos de su puta madre, y los dejas tragarse su mierda, padre. ¿Por qué, hijo de su pinche madre? Yo no estoy dejando de beber, y así me lo dijeron, te adoro. No se deja de beber, por la familia, cabrón, ni por el marido, ni por el mayate, güey. Ok, chau. Bueno, que ya es un puto, ¿no creamos que se puede hablar de lo que se quiera hablar? Bueno, ¿no crees? No se deja de beber, no quiere hablar de la homosexualidad, cabrón. ¿Quién le diga, hijo de su puta madre, que es infeliz? ¿Quién le diga? No me entiende. ¿Está mal? El que no se entiende, el que no sabe coger, eres tú, hijo de tu puta madre. O sea, ¿quién no tiene problemas sexuales? ¿Quién no tiene problemas sexuales? ¿Quién no tiene problemas sexuales? Y luego llega la niña, ¿quién lindas? Es que el poder superior me la mandó. Yo, un pasado de verga, hijo de su puta madre, ¿quién está? 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 Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Hice un poco de pesas, padre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, la verga! Yo me tengo que llevar lo mejor de aquí. ¿Tú sabes cuánta pinche energía hay aquí, cabrón? ¿Sabes cuánta liberación, hijo de su pinche madre? Que si no soy pendejo, esto es lo que me tiene que dar para arriba. Yo ya estaba aburrido, güey. Yo ya estaba teniendo taquicardia, hijo de su puta madre. Ya no quería ni a las putas reuniones, güey. ¿Saben por qué estoy en doble A, hijo de su puta madre? Porque no me gusta que me agarren de pendejo. He investigado, hijo de su pinche madre. Le he leído un poquito para saber qué hijo de su puta madre tengo, cabrón. Un pinche problema de adicción, de alcohol, de droga, güey. Y atrás, hijo de su puta madre, una forma de ser indigente. Yo no conozco la fidelidad, cabrón. Dice que esto para borrar el carácter, güey, tienes que ser disciplinado. Ya no vengas, hermano, sobra. No creo que vayan a cerrar esta madre. Nadie sobra, nadie falta. Yo he entendido, hijo de su pinche madre, que cuando yo llego al grupo, güey, pues a veces llego mal, no voy bien. A veces llego bien y voy mal. Pero pinches alcohólicos me han hecho algo, cabrón. Algo que no pudo mi mujer. A mi mujer le dio parálisis facial, compañero. Porque yo entro en delirios. Porque yo ya alucinaba, fatigaba con puertas, las pinches ventanas, hijo de su puta madre. Iba a llegar no sé quién. Ya no se me paraba la verga. ¿Qué culé, hijo de su puta madre? No, y no por la naturaleza. Tanta pinche droga que la vieja te dice, ya no se te para, güey. Eso sí es el culero. Ni vos me digas que me trajearon, güey. Yo no sabía que esa puta madre la tiene el alcohólico. Dicen que alcohólico es sinónimo de homosexualidad, güey. Y que todos tenemos hormonas femeninas y masculinas. Pero que cuando uno anda perco de su pinche madre, se distorsiona, se descoyunta. Y dejar de beber y empezar a hablar de Dios, yo no te vine a hablar de Dios y te voy a hablar de Dios, güey. Te voy a exorcizar ahorita, hijo de su pinche madre, y te voy a sacar a los demonios. Fíjate. Porque está la puta, me cae de madre y nada más veo cómo pone su pinche cara de naranja. Ay, así, cabrón. Es que no regala nada. Pues chinga tu madre, esto no es chedraco, güey. O sea, la pinche inconformidad, hijo de su puta madre, de que las cosas no están como yo quisiera. Yo pensé que dejarte de beber, todo iba a estar a toda madre. Y que inclusive mi mujer no me la iba a volver a hacer de pedo. Que me iba a agradecer, que se iba a excitar, que después de la puta me iba a estar esperando con las pinches patas abiertas, güey. A ver, toca la calabé que ya se mojó. O sea, si yo no entiendo, que todo está quebrado, güey. Y si yo vengo a un lugar como estos, esperando que en mi casa todo se arregle, pues yo estoy muy pendejo, güey. De alguna manera, noche a noche, cabrón, se oyen los milagros, las pinches expresiones de cómo estamos saliendo de esta madre. Pero tú estás pensando, hijo de tu puta madre, ¿a qué vinieron estos hijos de su puta madre de Cancún? Que chinguen a su madre. Yo ya me quiero ir a mi casa, pues sácate a la beca, güey. Yo no sé para qué lo invitaste, padre. No voy a romper tu anonimato, pero habla, señor, tu siervo, escuche. Dígame, no te vine a hablar de Dios. Yo creo que aquí hay un poder superior, pero a veces cuando uno habla de Dios, se quiere y se va a la religión. Y la primera pinche mamada que hace es que ya sé por qué mi matrimonio no funcionó, porque estoy mal ante los ojos de Dios. Vivo en la vacía. Y hasta me casé, güey. ¿De a poco esto me quita? ¿De qué? Ahí estoy bien. O sea, el alcohólico es habilidoso. Sabiamente, como dice un hijo de su puta madre, cuando me dio, dice, tú, Manuel, tú eres hábil, tú has sido habilidoso, cabrón. El alcohólico es habilidoso y tu literatura te vas a hacer más habilidoso, cabrón. Pero ten cuidado lo que vas a hacer con esto, güey. Mejor no hubieras conocido hijo de su puta madre un lugar como esto. Se habla de paz, se habla de tradiciones. O sea, pero que los lees, güey. O sea, yo cansé de su puta madre. ¿Lo viste? Lo gusta. El que me están temando la verdad que es a mí. Entonces, a mí me han ayudado hijo de su pinche madre a enfrentar, cabrón. Por ahí tuve que vivir la experiencia, pero ya nadie quiere escribir, ya nadie quiere pasar esa madre, güey. Yo me quejé, intenté dejarme la pinche barba, para mí no soy lampiño, no estoy lampiño. Pura pinche tragedia. Mira mi tatuaje. Mira, mira. No hay maliante. Vas a esa mamada, güey. Tres puntos, me lo hice con una aguga y con la pinche pluma de escribir. Me dio fiebre con la pinche pluma de su puta madre. Porque el pendejo es pendejo, pero Dios ayuda a los pendejos. No es que se hace pendejo. Ese es el pinche problema que cuando el alcohólico empieza a encontrar la responsabilidad que tiene que hacerlo. Decían, esto no creo que Dios lo pague. Y por ahí debe estar el apagador, no es un despertar espiritual, no es un pendejo, güey. ¿Quién te dijo? ¿Con quién te apadrinas? Es que ya entendí que más espirituales en la iglesia. ¿Cuándo, güey? Si yo dejé de beber alguna vez, ya para allá la pinche biblia. Ya llevaba a la familia a la iglesia. Así, bien chingón, hijo de su puta madre. Pero se me había olvidado que tenía una amante. Hija de su puta madre me engañaba con su marido, la hija de su puta madre. La mierda. Y uno con... Ya estaba. Cuando más pensé que ya lo había hecho, que estaba cerca de Dios, se acercó, llegó y me dijo que ya eres cristiano. No. No. Que vas a la iglesia. No. que lees la biblia como perro, lo negué tres veces ven aquí hijo de su puta madre y me llevó a ya ven que las pinches viejas no se que tienen quien le partió la madre a Adán una vieja no le partió la madre a Sansón pinches viejas si ella ha sido de su puta madre yo fuera más allá porque de alguna manera si esto no está en contra del sexo pero que a toda madre cuando empiezan a juzgar hijo de su pinche madre ya viste anda con una vieja por qué lo dices por envidia cabrón porque tú no lo puedes hacer allí está el pinche pedo que sigue viviendo si sigue viviendo traumado sigue viviendo frustrado te empieza a dar hasta diabetes hijo de su pinche madre y luego dice que son las mieles de doble agua y se sufre y se sufre dentro de doble agua yo me aventé varios años hijo de su puta madre juzgando y aprendiendo y mi padre no es un pasado de verga y aquí ya viste aquel vamos a correr a todos hijos de su pinche madre y luego qué vas a regañar a las sillas tú necesitas de los pinches alcohólicos tú los necesitas no ellos de ti a ellos le salen de verga si te llevan tu puta madre pero a veces uno cree hijo de su pinche madre que si los dejo van a sufrir que voy a buscar lo más espiritual padre ya no voy a estar aquí porque ahora me voy a la iglesia tuve un sueño aquí le llaman delirios una revelación hijo de su pinche madre dice que debo de tener cuidado que no revolcame en los sentidos religiosos pero que tienes que ser juzgado es ese pinche pedo y que aguantes y que te calibren y que vayan en contra tienes que estar loco a mí se me considera hijo de su pinche madre que yo estoy loco hace unos días ¿sabes de qué me distracé? de vaca y todo el mundo me dijo ¿por qué? perdió la médica ya chingó a su madre y la neta se me olvidó la camisa de la médica hijo de su pinche madre y lo cogía a demostrarles que tengo fe no gana pero un día así como a hijo de su pinche madre y he podido ir enderezando he enderezado un poco un poco porque no esto no tiene dicen son principios que no tienen fin cabrón pero te van a juzgar te van a decir que estás haciendo algo malo que no es así cabrón yo mira te le decía a Ariel ¿de qué les voy a hablar? pues si ya la terapia la tienen pesada pues yo sé que les pesa cabrón yo que debo de tener cuidado de meterme con salón a las patadas para que me deje el agua a las blancas cabrón que lo que sale por tu boca lo sostienes con los huevos hijo de su puta madre y le decía le voy a contar le voy a contar al huevo la de Bartolo Bartolomé y Cagasano esa no te la sabes era un hijo de su pinche madre que creía que todo lo sabía y un día llegó así así como estaba padre así estaba el rey así hasta el fondo del castillo y él da pinche Cagasano o sea el pecho y así ¿no? y ya cuando estaba ya casi llegando viene toda la tropa ¿qué hubo hijo de su pinche madre? ¿qué pedo? dice el rey espérate espérate o ya llegó el verga ¿qué pedo con ese vero? o sea ¿quién no entiende el hijo de su pinche madre que se vino a meter entre la pata de los caballos? ¿quién no sabe el hijo de su pinche madre que hizo una violación de entrar al reino sin pedir permiso porque yo fui invitado y le dice bueno ¿tú qué pedo? se le queda viendo y dice pues es que pues no ¿no qué? pues es que yo pensé cabrón que era algo diferente un rey no sé pero es un ser humano que siente y piensa igual que yo y que siente en ese momento ese güey lo adoptó como lo vas a adoptar ahorita ya va a ser tu la hija porque ¿por qué si el güey lo vio se déjalo los reyes los guardias se lo querían ir a colgar no déjalo déjalo al güey pero tuvo un pedo porque ese es el problema que tiene el aicado después de que le enseñas el güey se quiere vengar las pinches fracas tengo un chico de aicados ahí en los mayas para el todos hijos de su pinche madre todos traen el estilo del pecho ese pinche cagazano lo que hizo fue pedirle pedirle la mano de la hija del rey y dijo ahora si te llevo la verga ahora si chingaste a tu madre ahorquenlo y ya que lo llevaban yo que era alcohólico y verga mi última voluntad si, si, si lo que quieras que yo escoja el árbol donde me van a ahorcar si, si, si pero que ya lo ahorquen a la verga pasó un turno pasó otro ya lo ahorcaron no, está buscando su árbol al otro día ya le dieron en la madre ese hijo de su puta madre es que no encuentra su árbol así es el pinche alcohólico hijo de su puta madre no encuentra el grupo que quiera el hijo de su puta madre nada le gusta pari no todavía se lo pones a toda madre le das todo dice que el pinche alcohólico el piso como Adán es perro malagradecido por naturaleza wey y todavía se ofende el hijo de su puta madre ayer podido y hoy ofendido wey todavía me vas a negar tres veces hijo de su puta madre si yo negué adiós wey donde no pasan las pinches cosas cabrón pero aún así en contra de las pinches opiniones de todo el mundo uno tiene que seguir adelante y en el camino te van a decir estás mal eso que estás haciendo está mal pero a mí me vale verga porque dice ahí que esto es muy personal cabrón la familia ni perdona ni olvida wey a mi mujer me atrevía a traerla a México un par de veces no sé qué hizo un buen rica de su puta madre y quedó frío dije tú voy a grabar una chingada allá está el paquetito alguien me dijo tú podrás pensar lo que quieras pero será que la aguantes en el momento adecuado en el lugar adecuado con la persona adecuada y como yo estaba bien espiritual hablaba de Dios cabrón pensaba en su pinche madre que Dios la había tocado y que era necesario más que yo era misionero hijo de su puta madre que por eso Dios me llevó wey que yo iba a liberar a los oprimidos hijo de su puta madre pero cuando me dicen que esto es personal que debo de cuidar mis nalgas a que se le llevó su puta madre es a mí a que me dieron a chingar a su madre es a mí pero muchas veces el acrónico tiene que perder todo se tiene que arrastrar el verga lo primero que escuché al llegar al lugar como él te dice mejor no hubieras conocido doble A mejor hubieras seguido chupando a toda madre hijo de su puta madre porque te están metiendo en un jueguito de sal si puedes cabrón no hay regreso en esta madre ya no hay regreso hijo de su pinche madre y va a haber momentos en que te vas a te vas a cansar te vas a aburrir vas a juzgar hijo de su puta madre vas a buscar a tu una pinche excusa para sacarte a chingar a tu madre porque la o sea yo pensé hijo de su pinche madre que todo iba a quedar otra vez bien bonito que iba a volver a tener todo pero dice ahí que aún tengas carro tengas familia acuérdate que le dice que te drogas hijo de su puta madre quien está más loco hijo de su pinche madre que tú me estés escuchando la salva de pendejadas ocho yo yo voy a ir a sacar ¿qué enseñaste? ¿sabes por qué me enseñaron? respeto a quien respeto se merece que me caiga mal no le vi ni las paradas más largas a él ni a él pero yo lo vi me dice ¿y en qué onda? mi trabajo lo que voy a perder el que es el aire a tu madre entonces he tenido la oportunidad cabrón de ser abuelo hoy soy abuelo los pedos no cambian se alivianó muchas cosas pero el carajo hermano lo que me provocaba hijo de su pinche madre buscar consuelo de la cola la droga la prostitución fue encargado de un puto bar cinco años conocía gente que circulaba la droga no porque yo lo decía pero le dice que era hijo de su pinche madre que era yo hasta patotraficarte y aquí me dicen eres un biche patotrapallero no es así la piche la mente del alcohólico está bien pincha se le habla fue hijo de su pinche madre que por tíos es una bachita hijo de su puta madre anda masticando bolsas hijo de su puta madre que es chile que se enfierta de la banda y se paga la exotera a echar aguas no son las bachitas pero que esta madre que ha sido ha sido cabrón diario 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 todos los pinches días a mi me sorprende la pinche tarea que tiene mi no me cae de madre ni los dedos yo dije yo quiero estar allá yo quiero estar con ellos te voy a platicar algo ya para alargarme no colgarme tanto del pinche pero había un hijo de su puta madre cuenta la historia que se encontró un ranchero se encontró un huevito un huevito no de águila se habían volado los pinches águiluchos ese ranchero se lo llevó a la granja cabrón a que apoyara el ranchero sabía hijo de su pinche madre que era un águila cada vez que empezaba a aletear y le decía a la mamá mamá yo tengo ganas de llorar no tú le naciste para andar tu patita entre los entre el lobo tú te debes a comer no es que yo siento cabrón la ansiedad de volar así estuvo varias veces hasta que se distrajo el pinche ranchero y de repente voló el águila fue libre aquí la pregunta es que quiere ser cabrón quiere ser cabeza o quiere ser cola la decisión a mí es tú nadie te puede prohibir ni cuartar hijo de su pinche madre lo que tú quieres hacer eso me había encontrado dentro de esta barra soy libre soy libre por primera vez puedo hablar lo que yo quiero ¿sabes cuánto tiempo me arrepentí años hijo de su puta madre qué tal si me mientras la madre pues si llegué a la madre llegué si mi madre es ayer podido ahora me ofendo hijo de su pinche madre yo vi con la madre de esa de casputa pues que anduve en la pinche puttería me mandaron a chingar a mi madre la realidad hijo de su puta madre es que mi familia me abandonó me fueron a tirar 24 horas porque estaba yo muy delgado la pinche droga ya cuando se vomita ya cuando ya no la recibe el pinche cuerpo ni los alimentos esa pinche dieta blanca me mató toda la madre que chulejo de su puta madre que hasta las mujeres te rechacen cuando ya estás andando en la madre y me abrieron las puertas en ese lugar me dijeron quédate estábamos esperando chingar a su madre y yo porque no aquí que me esperan te vas a alivianar váyense a la verga yo no les pido nada nada más me alivian y me mando a la verga yo no necesito de repente hijo de su pinche madre se paro padrino dice yo quiero entrar aquí cada chingada comadre cabes de dos cabes de culo cabes parado chinga comadre trabe la cabeza de su puta madre abusarán de muerte porque el pinche acólico todo lo hace al revés cabrón pórtate bien no te portas bien estudia hijo no estudia no salgas a la calle sales a la calle no te drogues de droga me lloraba hijo de su puta madre decía si tienes otra casa ¿por qué no te vas? la verga esta madre es mía güey cuando aquí me hablan al revés hijo de su puta madre me han dicho que dame yo no sé que han hecho ustedes cabrón pero yo necesito más de ustedes que ustedes de mí cabrón y eso el día de hoy para mí es una pinche experiencia güey porque no hay punto que me pueda decir hay algo de su puta madre es que ya hay algo de su puta madre yo sé de qué color está esta madre yo sé de qué color es esta madre yo lo digo y yo soy como santo Tomás lo que me lo creo güey no me voy a traer algo de la sirena sale porque me llevó la vela por andar siguiendo peñecos pero desde entonces me cae de madre me ha pegado a personas que veo que están saliendo adelante vamos vamos a ver qué más puede pasar que me miente la madre y esa cosa es el chanque siempre hay más algo acá allá que acumen en el grupo donde yo estoy hay cosas que no se pueden hablar no hables así no mites cállate baja la voz y no hagas eso ellos empiezan a necesitar en la noche madre cuántas veces pensé hijo de su puta madre abrir las pinches sillas para pasar entre ellos no porque estoy en contra de las de los principios y cuando veo que estos de repente ¡ah! ¡ay! 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 ¡ay señora bendita! pero no te hagan la de gácula güey ¡qué ingresa! y aquí soy entonces es algo que yo quería compartir con ustedes obviamente le digo a ver a ver a ver a ver y no estuve cuatro anexados siete de media anexo once aferrado viendo un hijo de su pinche madre pues pensando aquí le grabó la pincha y luego cuando salí me prestó para entrarle al taxi y aquí claro una cárcita toma y le digo al padrino que se manifiesto con el superior muy pesquisa ya hay de aquí todos los espirituales ya entonces mi vida cambió tuvo un cambio pero tremendo pero uno a veces es insistente hijo de su pinche madre es como la azúcar por eso la droga el alcohol pues no sé que sabe esa puta madre padre y las plantas las sanidades hijo de su pinche madre que se altera yo me echo unos alcoholes y se me hace agua la nariz y se me hace agua la larga hijo de mi madre entonces el día de hoy cabrón poder estar aquí con ustedes para mí para mí es un regalo yo le agradezco bien gracias a su bien porque puta se aferró de a otras en una circunstancia yo no hubiera venido yo espero si tienen oportunidad vayan a Cancún emperador de maya soy estrecha yo no me quedo de mi apellido hijo de su puta madre mi papá es chocateco cabrón chaparrito ¿te imaginas si hijo de una hijita un madre si luego el hijo sale así hijo de su puta madre y uno te dice mi abuelo 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 no se te viene la coma vaya padre hay un poquito de todo pero tú vas a decir naciendo mañana naciendo en la ucapa no se le rojo mucho cabal crecimos mal crecimos mal el primero que me sorprendió lo de su puta madre fue el pato se llama el pato y el pinche rojo eso es una pinche rama miren esos güeyes que pido pero si hay algo si hay algo que a mi me agrada entonces le agradezco a quien les agradezco bueno yo tengo que ir a verlos y que sigan a la fiesta no era este no era este ni que ira a ya no cuéntale miren con la mitch 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 no se le encanta aquí se siente el calambre sabes a qué a celebrar este hijo de su pinche madre o sea si se tiene que salir porque se tiene que crecer para que se miente la madre te tiene que conocer pero ya le traes el video que vaya tiempo, dinero sacrificio también se la apretaron aquí para viajar pero en un momento no hay ni sabita también pero siempre pasa algo pero siempre pasa algo cada año digo que ya no voy a viajar y de repente se mueren las cosas o sea que todo lo puede pero todo es que esto es de acá adentro esto no es de ciencia es de esencia podría hablar hijo de su pinche madre toda la noche pero para qué hijo de su puta madre simplemente ya me puso mal no pasa cabrón no dice 24 horas gracias 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 Gracias.